Dos adultos mayores a bordo de un taxi fueron embestidos por un conductor. El responsable, que aparentemente conducía en estado de ebriedad, sigue sin pagar los daños y la autoridad no les ha hecho sentir confianza. Yo me siento muy triste y acabada, porque soy una mujer muy activa y con esto pues sí hago mis cosas, pero con una mano no puedo con la otra. Bueno, fue el 24 de febrero de este año, a la altura del tecnológico, sufrimos un percance automovilístico, un individuo se vino a extraer en la parte trasera del vehículo que conducía y pues prácticamente acabó con el carro y yo golpeé a otro carro que iba delante de mí. No, el señor este pues iba tomado. De enero a septiembre de 2022 en Chiapas se registraron 403 desapariciones de niños, niñas y adolescentes, lo que significa que en promedio cada mes suceden 45 y más de una por día. Por medio de un comunicado en diciembre de 2022, familias desplazadas de Chenaló, Chiapas, denunciaron una serie de atropellos a sus derechos humanos, como la falta de alimentos, vivienda y la desaparición de sus familiares, entre ellos, tres niñas y niños. José Esteban Nucamendi, el pasajero señalado por Viva Aerobús, por intento de apoderamiento ilícito de la aeronave en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo de Chiapas, fue vetado de la aerolínea. Una acción en consecuencia del hecho registrado el pasado 1 de diciembre, cuando reclamó su derecho de subir su equipaje en el maletero. El 7 de diciembre, Paola llegó en la mañana como todos los días desde hace 13 años, a la escuela primaria David Gómez, a cumplir sus funciones como intendente. Fue el último momento que la vieron con vida, su cuerpo fue encontrado en la cisterna sin vida. El 13 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien dejó de existir a los 63 años en un hospital de la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!